Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 16 de septiembre. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 24, versículos 28 del 53, con el título, No hay nada imposible para Dios. De hecho, esto es algo que vemos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esas palabras, No hay nada imposible para Dios, son las palabras de María, cuando se da cuenta que ella va a dar a luz a un hijo llamado Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 28. Dice la palabra de Dios así. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Dicen que Labán fue el que salió para recibir al criado, probablemente porque su padre Betuel ya estaba viejo. Dice la palabra en el versículo 30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, Así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Labán se queda impresionado. ¿Qué te pasó, hermanita, que traes esos brazaletes? Y acuérdense que era una cantidad bastante cara de oro. Era tal vez el salario de un año que costaba cada brazalete. Entonces Labán dice, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así con estas joyas, con estos brazaletes? Y le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Vemos aquí que Labán y la familia de Betuel reciben al criado de una forma, de una forma muy, pero muy hospitalaria. Entonces le dan algo de comer, además de lavarle los pies y darle comer a los camellos también. Y el criado dice, antes de que comamos, les tengo que decir lo que pasó. ¿Por qué yo estoy aquí? No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Ahora el criado quiere hablarle a Labán acerca de todo lo que ha acontecido para que él sepa. Mire, yo vengo como un criado de Abraham y yo vengo con una misión y quiero que ustedes me crean que todo esto es de Dios. No estoy inventando absolutamente nada. Les quiero convencer, mis señores, que yo vengo con buenas intenciones y esto es lo que yo les pido. Pero no yo, sino mi amo Abraham y que es la voluntad de Dios. Por favor, acceda a la petición de mi amo Abraham. Entonces yo dijo, entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, ciervos y ciervas, camellos y asnos. Entonces aquí el criado le dice, miren y ven todos los camellos que traigo y los brazaletes que yo le di a Rebeca. Es la prueba de que mi amo Abraham es un hombre próspero. No se preocupen que si Rebeca desea irse con nosotros, la cuidaremos bien. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los ananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliera por agua a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, aquí el criado está diciendo, mire cómo Rebeca es la persona indicada. Todas las cosas que yo le pedí a Dios y una y una tras una se van cumpliendo. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Él respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Desde aquí el criado le está poniendo bastante presión a Labán y a Betuel. Mire, yo creo, no, yo estoy convencido que es la voluntad de Dios que su hija Rebeca se vaya conmigo. Ella es la indicada. Yo lo veo así, pero no sé cómo lo ven ustedes, porque para mí Dios ha hecho algo imposible. Es más que claro que es Dios el que está obrando y es la voluntad de Dios. Pero dígame ustedes, señores, qué dicen? Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Entonces Labán y Betuel también dicen esto es algo imposible que solamente Dios puede hacer. Esto es una obra de Dios definitivamente, que nosotros no podemos decirte que no si es de Dios. Toma nuestra hija y vete a tu señor, como lo ha dicho Jehová, que se haga la voluntad de Dios. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Vemos aquí la adoración de este criado y sacó al criado alajes de plata y alajes de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, porque era la costumbre pagar algún precio por una esposa. Y así entonces se va cumpliendo el propósito perfecto de Dios para Abraham y su hijo Isaac. ¿Qué vemos en el pasaje de hoy, hermanos? Que no hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios grande, omnipotente, todopoderoso, soberano. No hay nada imposible para él. Ahora la pregunta es, hermanos, si verdaderamente creemos eso. El criado quizá salió no 100% convencido de que Dios podía hacer estas cosas, pero salió con una fe chica, tal vez el tamaño de una semilla de mostaza, pero él fue y cuando fue en obediencia, vio que era cierto, que no hay nada imposible para Dios. Bueno, lo sabremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, dame esa fe, esa convicción de que tú eres tan grande y poderoso que no hay nada imposible para ti. Ayúdeme a no meterte en una cajita, en un cuadro y a limitarte en lo que tú puedes o no puedes hacer. Ayúdame a confiar plenamente en ti, que tú eres un Dios grande, no hay nada imposible para ti y que tú puedes obrar en mi vida, en la vida de mi familia. Si ya lo hiciste en mí, me convertiste, me salvaste, me transformaste en Cristo Jesús, seguramente no hay nada imposible para ti. Ayúdame a Dios a confiar cada día en ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga. Más iglesias para Antioquía.